Hola, ¿cómo están? Yo soy Gabriela, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a contar algunas curiosidades que tal vez no sabían sobre Baby Ariel o Ariel Martin, como ustedes la conozcan, actriz que interpreta a Winter en Zombies 2. ¡Muestras filosas garras los destriparán y su sangre no salpicará! Nació el 22 de noviembre del 2000 en Pimbrook Pines, Florida, Estados Unidos. Actualmente tiene 19 años. Tiene descendencia panameña puesto que su padre, José Martin, nació en Panamá, mientras que su madre es de Nueva Jersey. Su nombre completo es Ariel Rebecca Martin y tiene un hermano menor de 16 años llamado Jacob. Saltó a la fama en 2015 cuando comenzó a subir videos a Musical.ly, lo que hoy conocemos como TikTok. Fue la primera persona en sobrepasar la marca de los 20 millones de seguidores en esta aplicación. Utilizando el éxito en Musical.ly como trampolín, se propuso construir una carrera de entretenimiento multifacética que uniría las plataformas digitales con los medios tradicionales como la televisión, el cine y la música. Cuenta con millones de seguidores en todas sus redes sociales, sobrepasando los 30 millones de fanáticos en TikTok. En Instagram está cerca de los 10 millones de seguidores. Además, tiene un canal de YouTube bastante conocido con 3 millones de suscriptores, donde publica contenido variado además de sus videos musicales. Fue reconocida dos veces por la revista Time como una de las personas más influyentes en Internet. Además, en 2017 fue nombrada por la revista Forbes como una de las influencers más importantes del momento. Lanzó su primer sencillo musical en diciembre del 2017. Además, en ese mismo año fue estrella invitada en la serie Bizarre Bar de Disney Channel. Algún día le encantaría trabajar con Justin Bieber y Nicki Minaj. Fue elegida como co-protagonista por una película de Nickelodeon junto con James Norman, actor que conocemos por su papel en Henry Danger. Ariel regresó a Disney Channel para el papel de Winter en Zombies 2. También se le puede ver presentando Fan Jam de Disney junto con Trevor Torquiman y Phil Gray. Este programa es una divertida e inspiradora competencia de baile familiar estrenada en febrero de este año. Una de las artistas que más admira es Selena Gomez. Selena Gomez es una cantante, compositora, actriz, filántropa y diseñadora de modas. Es gracias a todo esto que siempre la ha inspirado. Además, Selena ha hecho muchas de las cosas que quiere llegar a hacer Ariel algún día. El ser parte de Zombies 2 ha sido una gran experiencia para ella. Sabía que iba a ser todo un reto pero decidió asumirlo. Confesó que le daba un poco de miedo porque se iba a Canadá con personas que no conocía pero desde el primer día de ensayo siempre hubo buena energía. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Comenten cómo conocieron a esta actriz. Si les gustó el video recuerden darle like, suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Saludos para... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.